Hola, muy buenas a todos, soy CatrinTV y hoy os traigo un vídeo muy especial para mi canal de YouTube. Hoy os traigo el mundo de Barbie. Aquí está el lado oscuro y aquí está el lado bueno de Barbie. Así que vamos a visitar punto por punto y nada, vamos a empezar con este vídeo. Así que empecemos. Aquí tenemos a Dolly, aquí tenemos a Ben y vamos a esta casa, ¿vale? Vale, esta supongo que es la casa de Barbie. Así que vamos a visitar la casa de Barbie. Aquí tenemos una tarta gigante. Aquí tenemos una tarta y comida para que los invitados de Barbie se sienten. Aquí tenemos la piscina de Barbie. Es muy bonita, ¿vale? Y vamos a intentar subir para tirarnos en el tobogán. A ver cómo se hace. Vale, se sube poco a poco. Ah, pues no sé cómo se sube. Ah, mira, que tiene ascensor. Vale, vamos por aquí. Aquí tenemos la habitación de Barbie. Es muy bonita. Y aquí tenemos el tobogán, así que vamos a tirarnos. Y piscinita. Ah, no, qué falso. Se ha salido. Pues nos tiramos nosotros. Ah, es... Vale. Es piscina artificial, ¿vale? Para decorar, pero aún así está muy guapo. Está muy bien diseñado. Me ha sorprendido muchísimo. Y aquí es la casa de Ben, ¿vale? El novio de Barbie. Aquí tenemos el salón. Aquí tenemos una especie de cochecito. Aquí tenemos un camión de helado. Vale, y ascensor. Vamos a subir en el ascensor a ver dónde nos lleva. Vale, subimos. Vale, aquí tenemos el cuarto de Ben. Muy chulo el cuarto. Es un cuarto envidioso. Ojalá yo tener este cuarto, la verdad. Vamos a bajar. Y aquí tenemos el autobús. Aquí tenemos el coche de Barbie. Lástima que no se pueda subir. Porque es una decoración. Y así que nada. Vamos a la piscina para despedir el vídeo. Aquí tenemos una especie de mini golf. Y así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Mañana subiré, pues, la mansión de Barbie. Visitando la mansión de Barbie, ¿vale? Así que mañana os traeré el vídeo. Y espero que os haya gustado este vídeo. Si os gusta este tipo de vídeo, podéis darle like. Suscribirse. Y nos vemos en el siguiente vídeo, amigos. Chao, chao.